El tipo de bumbá 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 necesita una ayuda ahí con algo Porque es que tú te sientas y te paras Te sientas y te... ¿Dónde va una vaina? ¿Dónde? ¿Yo te iba a ayudar? El tipo de bumbá El tipo de bumbá El tipo de bumbá La música De principio De principio ¡Puye! Se muere, se muere Se mueven los cinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueven los cinteles del cielo, cuando lloré tanto a mi Dios. Se mueven los cinteles del cielo, cuando lloré tanto a mi Dios. Se mueven los cinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueven los cinteles del cielo, cuando lloré tanto a mi Dios. Se mueven los cinteles del cielo, cuando lloré tanto a mi Dios. Se mueven los cinteles del cielo, cuando lloré tanto a mi Dios. Se mueven los cinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo. Se mueven los cinteles, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. ¡Aleluya! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Mueven! ¡Se mueven los inteles del cielo! ¡Cuando yo le pregunto a mi Dios!